Ya lo saben, no cuesta tanto organizarse con los vecinos, armar grupos de WhatsApp y con esto evitar la delincuencia en nuestro país y principalmente en la comuna y la provincia de San Antonio. En otros temas, el programa del municipio de San Antonio participaron en el lanzamiento de la Red de Infancia y Adolescencia, una iniciativa que lleva 16 años operando en la provincia. Programas y oficinas del municipio de San Antonio participaron del lanzamiento de la Red de Infancia y Adolescencia de la provincia. Un organismo que incorpora actores de diferentes sectores sociales e instituciones vinculados al tema de infancia y adolescencia, quienes se juntan bajo el enfoque del niño, niña y adolescente como sujeto de derecho. Es una red que está trabajando hace casi 16 años en la comuna y en la provincia actualmente. Nos componemos 40 programas alrededor que nos juntamos mensualmente a trabajar en pro a la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y este es nuestro lanzamiento anual y quisimos aprovechar esta instancia donde nos juntamos todos los participantes de la comuna y de la provincia para invitar a Alejandra Nilsen, coordinadora regional del Consejo Nacional de Infancia, que nos va a exponer las últimas novedades sobre la ley de protección integral de los niños y la política nacional de infancia también. Red en la que participan diversos equipos de la Dirección de Desarrollo Comunitario de San Antonio, tales como la Oficina de Infancia y Adolescencia, Senda Previene, Programa Habilidades para la Vida, Programa de Jardines Infantiles, Programa de Desarrollo Juvenil, Programa Comunal Chile Crece Contigo y la Oficina de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Lo que se busca a través de esta red de infantes y adolescentes es propiciar un desarrollo armónico, equilibrado, adecuado para los niños y jóvenes de San Antonio. Así que por tanto valorar todo este esfuerzo que se hace de tal manera de que el crecimiento y el desarrollo de nuestros niños y jóvenes sea de la mejor forma, en beneficio por supuesto de ellos mismos, de la familia y de nuestra comunidad. Evento que contó con la presencia de la Coordinadora Regional del Consejo Nacional de la Infancia, quien compartió sobre los avances de la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Vamos a compartir con la red de Niños y Adolescencia lo que es la Política Nacional de Niños y Adolescencia 2015-2025, que fue lanzada por la Presidenta en marzo de este año. Vamos a compartir con ellos también todo lo que se viene en la nueva estructura y arquitectura para el trabajo con infancia, lo que hoy día estamos trabajando en legislatura, como la subsecretaría, el defensor de la niñez y la ley de garantías. Una red que a la fecha lleva 16 años trabajando en la comuna, iniciativa en la que partícipe de manera activa el municipio de San Antonio a través de su Dirección de Desarrollo Comunitario.